Definitivamente los chilenos no tenemos el hábito de ir al dentista hasta que nos vemos en la necesidad de hacerlo producto de alguna molestia o un dolor insoportable. Por lo mismo, no medimos las consecuencias de no controlar nuestra salud dental al menos una vez al año. Esto puede traer problemas bastante complejos e incluso fobias si no hacemos que nuestra visita al odontólogo sea algo habitual. No somos irresponsables, pero es una cosa de responsabilidad, a mi parecer, es una cosa de desconocimiento, ignorancia, que es distinto. O sea, la gente, generalmente, no voy a decir estratos socioeconómicos bajos, no saben apreciar lo que significa conservar un diente, no saben apreciar lo que significa lavar y cuidar sus dientes. Entonces, por lo mismo, los tratamientos que ellos hacen son radicales y cuando ya ven que el problema avanzó es cuando empiezan, oh, debí haber salvado mi diente. Pero no es una cosa, como te digo, es que yo a conciencia sé que no lo puedo hacer y lo hago, por eso ser como más irresponsable, es un problema de ignorancia. Otro motivo por el que los chilenos no somos muy amigos del dentista es el temor. De ahí la importancia de familiarizar a los niños desde temprana edad a asistir a controles en forma periódica, tanto para que sepan de qué se trata como para evitar la aparición de caries. Por ello, se recomienda llevar a los niños a control dental cuando aparecen sus primeros dientes, es decir, aproximadamente desde los ocho meses de vida. Se hace una adaptación a la atención, o sea, por ejemplo, el niño llega, uno le muestra las cosas, lo trata de que él quiera seguir viniendo a entusiasmarlo. Y después de un largo tiempo de que ya está adaptado, se hace recién un tratamiento. Hay que adaptarlo, porque vienen con susto, se ponen a llorar, si uno pone a echar a andar la máquina, ya se fue y lo perdiste, perdiste ese paciente. Y es un trauma para después. Para evitar caries y enfermedades a las encías, principales problemas en la salud dental, es primordial lavarse los dientes al menos tres veces al día. Además, es fundamental visitar al dentista por lo menos dos veces al año, dependiendo si aparece algún problema mayor, y en ese caso, el dentista decide cada cuánto tiempo es necesario controlarse. Otro impedimento y causa de preocupación entre los pacientes es, sin duda, el alto valor que hay que desembolsar para poder recibir una buena atención en forma particular. La dentadura tiene un valor importante para la persona, y además los tratamientos que tú les ofreces, entre comillas, son definitivos. Entre comillas, porque también estamos hablando con tejidos biológicos donde tú no puedes, el pronóstico que tú puedes decir, ah, un pronóstico bueno, pero no lo puedes decir con certeza. Entonces, al final, es caro porque la gente, ¿me entendió? O sea, ya, vienen cuando ya no hay solución, vienen cuando ya la solución es un implante que vale 800 mil pesos, ahí vienen. En cambio, ellos debieron haber venido antes, donde solamente tú haces tratamientos preventivos, no tratamientos correctores. Es distinto, o sea, ya, no es que sea caro, es que ya el problema es tan grande que es lo que vale. Pero, ¿qué tan responsables somos los chilenos con nuestras visitas al dentista? Veamos qué nos dijo la gente. Voy como tres o cuatro veces al año. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque sufro de bruxismo, uno y dos, que es importante mantener los dientes sanos y limpios. Hasta hace un tiempo atrás era cuando había dolor, pues ahora ya un poco un tema más preventivo, uno proyectándose un poco más sus años, la vida que te queda tu dentadura. Pero yo creo que un poco, con un poco más de edad, uno toma más conciencia del tema del cuidado dental, digamos, que uno debe tener. Mira, si es verdad, no voy nunca al dentista. De hace unos 20 años que no, una vez me saco una muela. Afortunadamente he tenido muy buena dentadura y ya tengo 74 años ya, pero bueno, tengo. ¿Qué le parece? Generalmente, porque tengo un problema, voy una vez al año. ¿Qué tan responsables crees que somos los chilenos con el tema del... Los chilenos en general no creen que sean muy responsables con sus dientes por el asunto de que no le toman el peso a lo que es tener una buena dentadura. Y que siguen teniendo caries por temas como comer mucho dulce o cosas que no son necesarias. Pero no creo que seamos muy responsables con el asunto de los dientes. En cuanto a los precios, estos son fijados por el Colegio de Dentistas de Chile. Y se relacionan con los materiales ocupados, la labor del dentista, más la seguridad y comodidad del lugar donde estos atienden. Ya lo sabe entonces, ármese de valor visitando al menos dos veces al año a su odontólogo. Y haga lo mismo con sus hijos, para así evitar posteriores malos ratos. ¡Gracias!